muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los sin 3 en el día de hoy les traigo un mod que nos ayuda a que nuestro sin sea más recogido en la casa y no tengan tanto reguero ok mis amores antes de comenzar este vídeo tengo que explicar unas cositas primero si han visto el vídeo update del canal saben que estoy en proceso mudanza y ya empecé a guardar las cosas el setup entonces guardé el micrófono que era fifa en el que normalmente siempre utilizo y estoy utilizando unos cascos con micrófonos de la marca jiku se escuchan bastante claro pero no me gusta porque se escucha mi respiración y estos días ha estado un poquito oficiada porque estoy con ansiedad y desesperada por lo de la mudanza y no me gusta que se escuche pero lamentablemente tengo que trabajar con lo que tengo y nada quería explicar eso primero lo otro es que reformate a mi computadora la puse como nueva y posiblemente no tenga algunos que otros programas que siempre utilizo y lo otro tengo la puerta del balcón abierta porque tengo mucha calor y ahora mismo en north dakota está en 25 grados se pone que esté frío yo tengo calor no sé por qué pero es por todo el estrés de la mudanza y esas cosas con todo eso dicho voy a comenzar este vídeo ok ok mis amores para este vídeo escogí estos tres ejemplos de la tienda de los sim 3 y digo ejemplo porque luego le voy a enseñar lo del mod de por sí tenemos aquí el happenin hamper que cuesta 75 sin point en la página pero también es parte de un set que se llama hay heart de fist y laundry y está ahora mismo en 330 simoleon que está bastante nice y también tenemos el stand hamper que está en el set de ultra punch compilation set y solito cuesta 25 pero si ustedes quieren el set cuesta 4050 sin point porque tiene un montón de cosas incluidas aquí pues yo le tengo aquí la opción económica como uno dice la opción que es gratis tenemos aquí un hamper que no solamente es muy parecido a lo de los set de por sí pero este hamper es automático dice super hamper automatic laundry pickup plus bigger hampers by nona mena esta persona nos salvó de estar recogiendo la ropa regada por toda la casa y además se le funciona bastante bien y siempre utilizo ok aquí sombre para qué versión funciona y le voy a decir funciona tanto para juego base como para una de las stock pack y expansiones de los sim ok este mod es compatible para el juego base como ya dije y aquí están los stock pack and vision y el nombre de la otra es town life stuff y tenemos también el university life si tiene eso tax lo pueden descargar o si no va a descargar la primera opción que yo lo voy a dar ok en mi juego yo tengo instalado todos pero si ustedes no tienen toda la expansión o estos packs pues ustedes escogen la más que deseen y hay diferente variedad pueden escoger desde 20 pila de ropa hasta 2000 pila de ropa ok y me gustó un montón y aquí está como se vería en juego si ustedes no tienen ninguna de las stock pack o expansiones de los sims van a descargar esta que dice en nona super hamper script y van a descargar una de cualquiera de estas opciones yo descargue la última y esas dos van a ir a la carpeta de mods de ustedes como dije yo tengo todas de esta esta y una de estas ya que tengo los packs ok entonces también le tengo por aquí para las personas que utilizan el entrar como yo un setting que ustedes pueden utilizar para que el entrar tenga mayor capacidad en los hampers del juego y aquí le dice como es va a city home o cualquier computadora en red returners tiene que tener el ritorn en instalado el setting general van a escoger esta opción y van a ir a esta opción también gracias malware byte van a ir a hampers y van a capacidad y van a cambiarlo de 10 a 2000 ok y ya tienen eso colocado ok ahora lo que van a hacer cuando descarguen el mod es que yo no lo voy a hacer porque ya lo hice voy para documental electrónica los interés pero en mi casa está en inglés voy a amor y voy a package y yo como tengo todo tan ordenado voy de nuevo para mod y aquí me va a aparecer mis de la página de nona ahí está tengo el botón les hamper tengo el super hamper script y tengo el damn vision town life stop pack y university life ok ahora ya tengo mi launcher aquí corriendo voy a entrar al juego para enseñarle los hampers o mejor dicho la cesta de ropa ok mis amores han pasado algunas horas en vida real y ya estoy ahora mismo sentada jugando para enseñarle lo de la cesta de ropa que la había enseñado al principio de este vídeo y nada ella está haciendo mira ahí la colada como pueden ver hay alguien que se cambió de ropa y automáticamente ya esta cesta lo agarró soy está haciendo la colada ahora mismo la manera en que yo encontré más fácil de encontrar el contenido fue yéndome al modo de compra me fui a sort a ir por función a categoría por función y me fui a planes me fui a hoy y aquí busquen filtro de contenido contenido por sensado aquí está el de adición si no me equivoco y hay diferente colores y ustedes también pueden cambiarlo al 1 aleatorio aunque no esté universidad esto en la ambición de universidad pues como pueden ver aquí está el lo que ustedes pueden hacer escogen el diseño que más le guste y le da aleatorio y lo cambian o pueden escoger uno que ya está red y si le gustó uno aleatorio lo pueden guardar y subirlo a su galería que también tengo este que es del juego base si no me equivoco y pueden hacer lo mismo como pueden ver no son tan caro esta cesta de ropa y está bastante chévere y tengo este también de la otra expansión que si no me equivoco es a un living town stuff town life stuff algo así esto y nada lo pueden cambiar de ropa y colocarlo entonces automáticamente cuando su sim se cambie de ropa o también se vaya a duchar si no me equivoco a la ropa va a caer en uno de los de la cesta y si esto vamos a esperar que este chico venga a darse la ducha que yo creo que estaba chinchando abajo si vamos a ver a que se están cae y la ropa porque si tienen varias ahí cayó si tienen varias esta pues es aleatorio a que se estaba caer y esas cositas ahí está chico bañándose y la fiesta funciona y no dejan ropa por el piso ni nada de eso algo se regó definitivo en iguales mis amores eso ha sido todo por mi review disculpen que ha sido corta se dañó la ducha pero si esto funciona perfectamente para un gameplay normal como un reto cualquiera de ambas ustedes escojan la más que les guste son nada mis amores los dejo por aquí y espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo por favor de un buen like comenten compartan que me van a ayudar un montón y los veré todito en el siguiente gameplay se me cuidan y mbaye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!